Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Hoy les traigo un video especial para mostrarles desde las alturas de un sitio que le llaman la antena la vista de todo Jaén para que vean lo hermoso que es esta ciudad esta provincia de Cajamarca, Jaén ahí está el letrero que dice Jaén vamos, les voy a acercar para que vean amiguitos, ojalá les guste el video pero amiguitos, si les gusta por favor suscríbanse a mi canal comenten y denle like apoyen, mi amigo, para seguir creciendo y ser una familia cada vez más grande amigos a ver, les estoy acercando una vista impresionante de Jaén a ver, un ratito voy a tratar de acercarles un poco voy a hacer una toma de acercamiento para que vean esa es la ciudad de Jaén estamos en la altura hemos subido especialmente para ustedes para poder enseñarles cómo es todo Jaén hoy ya está despejado el día de ayer hizo una lluvia torrencial la carretera para llegar acá está horrible porque para esta parte de acá no hay pista, solo es tierra entonces se ha llevado un montón de piedras y todo y nuestra carretera está horrible todo lo que ven allá son las casas las partes de Jaén hermosas casas ahí están las antenas como ven, el cielo sigue un poco oscuro probablemente llueva más tarde hemos tenido una lluvia casi torrencial toda la noche pero como es la bendición de Dios por eso tenemos esta hermosura montaña, cerros, verdes, bellísimo aprecien la belleza de Jaén aquí está son las casas ahí les veo, les voy a acercar un poquito más que dicen amigos, comenten, opinen acerca de si les gusta esa es la ciudad de Jaén hermoso las casas el verde todo Jaén está rodeado de árboles no hay un rincón de Jaén que no tenga árboles plantitas bellas he venido a ver flores de todo modelo acá que hay de todos los colores hermoso como ven y acá también es como un centro recreacional creo vienen, juegan partido los chicos juegan partido como ven allá por ejemplo no sé si llegan a apreciar están cuando boli ahí están unos que se han puesto hamacas para que descansen y ahí también para comer si quiero que desean como ven acá es hermoso todo lo que ven aprecian es verde acá no va a haber nada que no sea verde es un aire puro a comparación de la ciudad donde yo vivía es Lima ahí es puro carro hay contaminado acá en cambio es hermoso a ver amiguitos nuevamente les invito a suscribirse a mi canal y comenten y denle like yo soy Reina Tips amigos y les seguiré trayendo nuevas cosas de Jaén voy a mostrarles poco a poco Cajamarca y por ahí después que viaje a otro lugar yo les voy a ir mostrando amiguitos y un besote grande para ustedes un abrazo desde Cajamarca Jaén y saludos también para una amiguita una peruana exótica en Cerdeña para bellas creaciones en reciclaje vida con Teresa a Gelo Chapines también un saludo para cosas de Ceci la amiguita hermosa también y disculpen si me olvido de alguna muchas gracias por seguirme y apoyarme amigos gracias nos vemos hasta la próxima bye bye chau